Una de las actrices mexicanas que han causado mayor revuelo en los últimos años es Daniela Castro, pues además de haber protagonizado un escándalo por supuesto robo recientemente tuvo que cambiar diversos planes por haberse contagiado de influenza H1N1. El mes pasado se dio a conocer que durante la última semana de grabaciones de la telenovela una familia con suerte el productor Juan Osorio debió realizar algunos ajustes luego de que la famosa tuviera dicha enfermedad. Según una radio local, la actriz no faltó a su profesionalismo y dejó el hospital para acudir a grabar, por lo que la producción extremó precauciones como el uso de cubrebocas para todo el equipo, gel antibacterial y guantes para la gente de maquillaje. Sin embargo, esto fue lo último que realizó Daniela Castro como parte de su trabajo, pues la influenza la obligó a tomar un descanso. Tras un tiempo en reposo la famosa se quiso dar tiempo para inaugurar su spa, evento al que invitaría, por supuesto, a la prensa y algunos amigos famosos. El pasado 7 de marzo, lamentablemente, esto no pudo ser. Según Diario Basta, unas horas antes del evento, la agencia de relaciones públicas que trabaja con Daniela Castro informó que este sería cancelado hasta nuevo aviso debido a la situación de la famosa. Hasta ahora no se han dado más detalles, pero se espera que pronto sus allegados informen un poco más sobre la actriz, quien está pasando una mala racha desde hace un año que fue acusada de robo en una tienda de ropa en Estados Unidos. Con información de Univision, el mañana y diario Basta. Foto, Publimetro y pásala. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!